Salen a reto, no es para hablar Sos fiancos tuos, no es eneulas A sus ojos míos, no es para hablar Trombo intratie, son e anima Tu es arena mía, Dios amunda a tuar Sus suores, mare, o no ir Tu es arena mía, Dios amunda a tuar Tu es arena mía, Dios amunda a tuar Gracias.